... Muy buenos días a todos Yo estoy viviendo Y lo estaba pensando hace un momento Mientras hacía el tiramiento de charla Y decía que mi vida no se extraña En formas muy complejas Y lo creo que es cuando me regalaba El privilegio de estar en producciones como este Con personas tan relevantes como ustedes Y tener la probabilidad de influenciar El cambio en las empresas Y en la sociedad de muchísimos países Yo estaba asustado hace un momento Diciendo si van a listar Todas las listas de países en la ciudad de Ochoa Vamos a hacer aquí Afortunadamente a cortarlo en un momento Y también me estaba aquí llevando Y he estado disfrutando Yo llevo muchos años viviendo a Latinoamérica Y disfrutando de trabajar en Latinoamérica Colombia siendo siempre el país donde más aterricé Me he movido por toda Latinoamérica El año pasado viene por primera vez El Salvador Y como he entendido pues Hay tíos sin casa de los distintos países Y al final encuentro pues patrones parecidos Entonces yo recuerdo que estábamos preparando esta charla De una reunión Vamos a tener el código controlado A ver qué vamos a hablar Entonces sacaron un planning Y dijeron Ya empezamos a las 7.30 Y yo me cambié la visión y decía Ya sé cómo funcionan estas cosas Entonces ahora hace un momento Yo estaba diciendo 45 o 50 minutos por encima del horario que decíamos ayer Y entonces yo estaba utilizando el truco de la zafata ¿Saben cuál es el truco de la zafata? Uno va en el avión El avión se empieza a mover Y no mira la zafata Y si la zafata tiene cara sonriente No pasa nada Pero si la zafata estaba como blanca Entonces yo hace un momento decía Vamos 45 minutos por encima Miraba al presidente Y el presidente estaba felido El truco de la zafata Vamos bien Está todo controlado Bueno lo bueno es que esta primera diapositiva Lo bueno es que esta primera diapositiva Ya la hemos visto Que es la bobina Porque vamos a ir en contacto Procuraremos que tengan acceso a estas diapositivas Por si les sirven Yo único que añadiría A la presentación tan flat Ni es la palabra que es la canción Tan halagadora que me han hecho Yo único que añadiría Es que afortunadamente En los últimos 10 años En los que he trabajado Con mi propia empresa He tenido mi evidencia De trabajar con empresas de mucho tipo He trabajado en bancas He trabajado en seguros Pero he trabajado también En empresas de electrónica Telecomunicaciones En empresas del sector médico Aeroespacial Militar En retail En videojuegos En móviles En empresas de logística En punto com En hoteles En museos Casi, casi, casi Lo que a ustedes les ocurra Y ahí tengan en su empresa Lo he visto Y la ventaja De haber visto tantísimas empresas En varios continentes Es que empiezan a darte cuenta De cuáles son las cosas Que funcionan siempre Cuáles son las cosas Que no funcionan nunca Y cuáles son las aquellas cosas Que funcionan En un sitio sí En otro no Y por qué aquí sí Por qué aquí no Entonces yo mucho más allá De la teoría De los libros De los certificados Me interesa contables Mi experiencia Y la experiencia de otros Es decir De lo que hemos aprendido Haciendo De esas prácticas Que ustedes puedan poner En funcionamiento En sus empresas O antes posible Entonces les quiero contar Al principio Una pequeña historia Esta es la portada De la Harvard Business Review Fui de mayo de 2018 Hace un par de meses Y la ASR nos hizo este regalo Para los agilistas Que fue poner esta portada Agile and Scale Cómo crear organizaciones Puramente ágiles Yo tengo por cierto Una foto Y dice Esta charla En un momento Está así con una mano Y alguien me cogió la foto Y me parece que tenía El cuello en la mano Entonces les voy a poner El método fotógrafo Que si son la pasión de sacar Entonces lo interesante De que la Harvard Business Review Pusiera esto En la portada De la revista Es que de repente Nos hizo dar la cuenta A muchos O conseguimos convencer A muchos De que este concepto De agilidad Que muchos ustedes Ya habrán creído Y otros no Que es esto del agilismo Que es esto de la agilidad Ya no es un tema De equipo No es una herramienta No es una metodología Estamos hablando De que todas las empresas Tienen que ser ágiles Como organización Como empresa Y en el momento En que es la empresa Entera La que estamos Transformando Se hace patente Evidente La necesidad De que los líderes De las empresas Ustedes Comprendan E interioricen El concepto de agilidad Porque si los líderes Que interioricen Este concepto No podemos decir Que la gente Sea ágil Lo mismo Con la innovación Lo mismo Como ocurre Con la transformación Digital No podemos Encargarle A los equipos De tecnología Transformen A la empresa Digitalmente Toda la empresa Tiene que empezar A pensar Desde un mindset De la era digital ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es esto De la empresa ágil? ¿Qué es esto Del agilismo? ¿Y por qué es relevante Sobre todo? Yo muchas veces Le digo a la gente Tendríamos que pasar Menos tiempo Describiendo el cómo Que es la agilidad Que son los equipos ágiles Que son las células Y más tiempo Describiendo el por qué ¿Cuál es el problema? Una pregunta Yo vivo a dieta Es el infierno Es una morgería Es todos los días En el desayuno del hotel Tomar la decisión Es decir, tomar un poquito De piña O un don Y el don es como suculento Y bonito Y la piña No es que esté mala Pero es piña Y todos los días Tienes que tomar Nadie quiere hacer dieta Entonces si intentamos Vender dietas No vamos a vender nada Lo que todos queremos Es adelgazar Lo que todos queremos Es ver más guapos Ver más atractivos Poder ir a la playa Y poder sacar el bañador Sinvergüenza Mi vida es así Yo había una época Es que ustedes no lo saben Pero yo había una época En la que yo pesaba Haciendo 20 kilos Yo me caía de la cama Por los dos lados Al mismo tiempo Era una cosa muy rica Entonces Yo me subía Todas las mañanas A la bácula Y la bácula decía Por favor Sogan uno en uno Una cosa muy rica Entonces tuve que perder 40 kilos de peso Todavía me queda Por perder a los dos Pero tuve que perder 40 kilos de peso ¿Pero por qué? Porque yo me di cuenta Un día Que si no perdía peso Me iba a morir Yo tenía 32 años Y te pesaba 120 kilos de peso Me fumaba Un día y medio De gaba al día Tenía un estrés Galopante Yo les puedo hablar Del sabor Del estrés Muchos de ustedes Lo conocen Yo no hacía nada De ejercicio Yo comía mal Y era infeliz Yo tenía 6 de 6 Para una cardiopatía Me iba a morir Y un día dije No, no quiero Tengo mucha vida Por tanto Quiero hacer muchas cosas Quiero adoptar las cosas A mucha gente En todo el mundo Y como entendí Que esto era una cuestión De vida a muerte Hice esfuerzos Muy grandes Por cambiar mi vida ¿No? Aún muchas veces Existe que digo Dejé Dejé de fumar Dejé de comer mal Dejé de estresarme Dejé de ser infeliz Dejé a mi mujer Dejé mi casa Pero bueno Esto es un poco verdad Pero bueno Las otras historias Hay que entender el porqué Ayer estábamos discutiendo Esto en Banco Adí Y dice Señores Necesitamos que todo el mundo En el marco entienda Que esto de la empresa No es la moda Ah, bueno Sí, como el PDV No está haciendo Como el Día de la Dieta No está haciendo Como Banco de América No está haciendo Pues venga Nosotros también 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 De vida a muerte Y en el momento En el momento En el que la gente Entiende Que la dieta De vida a muerte No hay gente Que se toma La dieta En serio Nadie quiere hacer dieta La gente quiere vivir La gente quiere estar sana La gente quiere tener energía Vivir la vida mejor Estar más atractivo Mucha más Eso es lo que queremos Entonces ¿Por qué La dieta Bueno El año pasado En mi tiempo Viremos Primera vez La Palma Abrícola Y les conté exactamente Esto que les voy a contar A ustedes Este es un gráfico De vendas De Blackberry Todos nos acordamos De Blackberry En el año 2011 Blackberry Tóca Cupo de edificios Y fue venido A 100 millones de dólares Y la vida es bonita Todo es magnífico Y en aquella época Si se acuerdan Pues la vocación empresarial De móviles Era Blackberry Todo el que tenía Una flota comercial Por lo que se ha enseñado Blackberry Y de hecho Pues la gente no competía A ver que tenía El último iPhone O tal Mucho u otra tuñeta Perdí una chula Y de repente En el año 2012 Pasamos un poquito El resultado Un clic Uy Bueno Una mala tarde La tiene cualquiera Un malaño Lo tiene cualquiera ¿Qué hacemos? Despedimos al presidente Que es lo que hacemos Lo primero cuando bajan Los beneficios Aviso, eh Yo siempre Baje un presidente La sala Digo Venga La primera Cuando el equipo De fútbol pierde Especí al entrenador Que yo nunca lo he entendido Yo siempre digo Presidente No, no jugaba Pero es que yo Se poco de fútbol Entonces Lo primero Bueno, pues Las empresas Que tenemos hoy presentes Si no todas Y si no la combinación De todas las empresas Que tenemos hoy aquí presentes Era un monstruo ¿Cómo es posible Que en tres años Básicamente Blackberry Blackberry se va Al infierno Desaparece Y no es una historia Muy mal Fijaos Este señor Básil Era el presidente Al que antes Estaba en la época En la que el mundo Era bonito No, vamos a mirar 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 Y cuando le entrevistaron Y le entrevistaron Que había pasado En Blackberry Él dijo Mira Desde que introdujeron En el año 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 Lo cual quiere decir Que en el año 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 Y sin embargo Blackberry Siguió subiendo Los beneficios Durante tres o cuatro años Antes de que realmente Llegara La ola masiva Que los arrasó Y los sacó De otra vez Microsoft En uno de esos momentos De visión profética Que suele tener Microsoft Desde de vez En cuando Dijo No hay ninguna Posibilidad De que iPhone Vaya a conseguir Ningún tipo De toque De mercado Significativa Cero posibilidades Muy bien Microsoft Otro mercado De que Le pasó lo mismo Con la música Cuando se dio el iPod iPod sacó Seis versiones iPod sacó Seis versiones Del iPod En seis años Y estamos hablando De un punto Hardware Con distribución Masiva Por todo el mundo Seis versiones En seis años Y Microsoft Dijo No Es que Así no podemos Hacer las cosas Las cosas Hay que hacerlas Bien Con calidad Y escribieron Calidad Con K Con calidad Y hay que Te publico Los protocolos Con los procesos Hay que cumplir Con el SOX Con el TI Con el CPMI Con la ISO Y al final Seis años después Sacaron el Zune ¿Cuántos de ustedes Tuvieron un Zune? Nadie con un Zune Para cuando Microsoft No había mercado No había mercado Todo eran iPods Y no sé si se acordarán Todo el mundo que intentaba Copiar al iPod Iba a las ciendas electrónicas Y estaba el iPod Y otros 17 reproductores Todos alargaditos Todos con un circulito En el centro Todo el mundo Copiando al iPod Entonces Microsoft Perdió el iPod Perdió el mercado De la música Y eso significa Que hoy No está Junto con iTunes Con Spotify Luchando por el mercado De la media Se fue Se perdieron Y estamos hablando De Microsoft Una compañía que tiene Una potencia brutal Por cierto A todo esto ¿Hay alguien de Microsoft Doce en la sala? Porque yo soy muy de meter la pata Este es cuando el que levanta el manillo Eh, perdón Están los libros Es historia Yo solamente la cuento No me hace gran mensaje Este es el problema El problema es que Aparece la tecnología disruptiva Aparece la empresa Que les va a sacar del mercado Y ustedes Mientras tanto Dicen aquí ¿Dónde aparece esa empresa Que les va a sacar del mercado? Pero ustedes Están por ahí diciendo La vida es única Los resultados crecen Y pensamos que El resultado va a crecer Para siempre ¿Por qué? Porque en el siglo XX Las cosas eran así ¿No? Si el año pasado no fue bien Pues el año que viene mejor Esto es una cuestión De nada Darle la manivela Y cuanto más dinero Le metemos a la máquina Más generamos Es que hoy en día Ya las cosas no van así Para que cuando se hagan La confuerta de Uy, se está mal El resultado Que está ocurriendo Es un competidor Que acaba de introducir Una tecnología disruptiva Y que esencialmente Ya se ha sacado del mercado Es el ciclo de producto Y el problema Es que los ciclos de productos Son estos más cortos Aparecen productos Muy rápidamente Y consiguen Cantidades masivas De clientes Muy rápidamente Fijaos Netflix Crecimiento de Netflix Desde el 2012 A 2016 A 2014 años ¡Bum! Un exponencial Y sin embargo En el año 2008 Time Warner Que es un gigante Decía ¿Alguna vez no se adelantará Netflix? ¡Hombre por Dios! Eso es como decir Que el ejército de Albania Va a conquistar el mundo Albania es un país Muchísimo En el blog Otro que se unan Todos pensamos Que como somos muy grandes Pues es que ya Yo soy el número uno De mi sector Eso funcionaba En el siglo XX Sea el más grande Era el mantra De la época de Henry Ford Cuando eres el más grande Haces esa economía Tercala Pones barreras de entrada Y además Tienes mercados cautivos Henry Ford se hizo famoso Por decir Todo americano Puede tener El coche que quiera En el color que quiera Siempre que sean fortes De Colombia Y esto es lo que hay Y en banca Y hablo de banca Porque hablo de la tarima De una banca En el siglo XX Esto es lo poco así Estaba el banco del pueblo Y todo el mundo Tenía la hipoteca En el banco del pueblo Y el banquero Era uno de los poderes fácticos Estaba el alcalde El cura El banquero Y tocó más El gendarme Y el chef Era los poderes fácticos Y era como ¡Ah! Tengo un mercado cautivo Hoy en día La gente se nos sabe Hipotecas en Japón Porque tienen Casas al 0% Hoy en día La gente se está Aferencias internacionales Utilizando criptomonedas Utilizando medios de pagos digitales Utilizando plataformas Y nos están Erosionando el mercado Hoy en día Tenemos la banca Bajo a século Como decía Ayer En la fábricola Hoy tenemos Todo tipo de empresas Que están entrando En el mercado Y la banca No es uno de esos Únicos sitios Donde de repente La tecnología Nos está haciendo mucho daño Hay un montón de sectores Donde había gente Que estaba muy cómoda El sector de los taxis No Si es que esto está cerrado Porque esto hay una creencia Y decías Mira te montan un Uber Y Uber triunfa Porque de repente Elimina todas las fricciones En el proceso de pedir un taxi Uber elimina todas las fricciones En el proceso de pedir un taxi Necesito coger un taxi Pero es que no sé Si habla alguno por la calle No te preocupes Lo vas a llamar Y te va a venir Es que no tengo el teléfono Da igual En el país del interés La aplicación es la misma Tú le das Y viene un taxi Bueno pero es que no llevo dinero No llevo manera local Da igual Porque vas a pagar con tarjeta Sí pero este a ver si el taxista Se queda con la tarjeta No La tarjeta la vamos a tener nosotros Y nosotros la controlamos Bueno pero es que A ver si me montan en el taxi Y me hacen el paseo millonario No te preocupes Porque tenemos un background check De conductor Y además hay un tracking gps De todo el itinerario Con lo cual sabemos Donde está copiando el resultado Y tú dices Ah bueno No se puede decir Claro Un poco más y Uber elimina todas las fricciones En el proceso de coger un taxi Por eso la gente Adorarse ¿Cómo coger un taxi? ¿Qué es la semana? Si es justo Si no es justo Las economías no entienden Las justicias Uber acaba de llegar a Sevilla Yo soy No habrán notado por la gente A ver si como chiste Yo soy de Cali Colombia Yo soy de España Desde Sevilla Y acaba de llegar a Sevilla La gente en Facebook compartiendo ¡Ha llegado Uber! Porque yo era mío Estaba más grosso O sea La gente estaba más feliz Que el día de la vida ¡Ha venido Uber! Estamos muy cansados De cómo nos han tratado Los taxistas Otro sector Los hoteles Alguien me preguntó ¿Vas a hablar de hoteles? Y yo hablo de lo que ustedes quieran A mí mientras me paguen La gente me dice Gracias por venir Muchas veces estas cosas Yo digo Usted sabe que yo vengo cobrando Y yo digo Bueno Esto no es un favor No No lo voy a aplicar Lo haría Pero lo voy a aplicar Lo voy a aplicar A lo que iba Hoteles Los hoteles vivían muy cómodos Porque había barreras de entrada ¿No? Tú quieres un hotel Tú quieres poner un hotel En Madrid Y es que no hay sitio No queda Espacio en Madrid Y comprar un espacio en Madrid Es muy caro Y además tienes que pedir licencias Y tienes que invertir Muchísimo dinero En construir un hotel Y lo rentabilizarás Dentro de 5 10-15 años Yo vengo Mi empresa Mi sector La miro Son las telecomunicaciones Es Telco Y en Telco Nos inventamos un número De alguno de ustedes Que funcionan Que es el Evita ¿Les suena esto de Evita? Los earnings Before interest Tax Amortization Que dicen No, esto son ganancias Antes de intereses Impuestos Amortizaciones Pero no son ganancias Eso es trampa Y me decían Ya, pero es que si tenemos que esperar Las ganancias de verdad Que esas llegaran dentro de 20 años Entonces se puede ir un numerito Para decir Mira, mira, mira Mira, mira Y le decían a los accionistas No os preocupéis Todo va bien Que estén tranquilos Es mentira No van a hacer un número Entonces con los soldados Pasaba lo mismo Que vengan al hotel Y entonces hay más barrigas de entrada Bueno Pero lo de las barrigas de entrada Nadie se lo vuelve a ver Mía Un día que el putano 10 hippies En San Francisco Una cosa online Y de repente Pasó a un Venture Capital Y dice Anda, mira, qué mono Y les mete dinero Y cuando te quieres dar cuenta Tienes pisos piratas Por todos lados De gente Y entonces Los hoteles que han hecho Protestar al gobierno Hay que prohibir El día de aquí Digo, claro que sí Hay que ponerle puertas al campo Que si no Se llena de gente Bueno Pues intenten apostarle A ponerle puertas a la selva Pues así la gente no entra Y este No vamos a sobrevivir A base de financiación A base de arancelos Y a base de mercados proteccionistas Y ya la economía está inventada Y la economía está entendida O sea, no hay proteccionismo No hay situaciones No hay controles excesivos No hay vacaciones Sin encoger las economías Hoy cuando se encontréis Un Instagram Netflix O la compañía de medios O desafinados Lleva un momento En el que las televisiones Ya no saben Comprentabilizar las televisiones Porque la gente no ve La televisión Prácticamente Entonces Esto O nos asusta O nos anima A mí me anima Es un poco esto De que está remando Haciendo suicidio En una ola gigante Hay quien le entra el pánico Y ese se hume Y hay quien dice Me voy a matar Pero qué divertido No hay empresas a arremar Y yo soy de los que reme Y los que animo A las empresas a arremar Igual que esto es una gran Opción Y una gran posibilidad Para empresas chiquitas Que al principio Que luego se convierten En grandes poderosas Como Whatsapp Errme Y Uber Etcétera Es una posibilidad Para todos nosotros Todos nosotros Podemos inventar La siguiente empresa digital Me gusta entonces Este texto Fíjense que este es de 2014 Este es de hace ya 4 años Y en la Hardware Business Review Este señor De poder Dijo Ahora estamos todos En el negocio De la tecnología Fue más o menos Un año después Que Vergo Verano Dijo Señores Nos hemos despertado Un día Y nos hemos dado cuenta De que somos Una empresa tecnológica Que se dedica Al sector de la valoración Ayer lo comentaba Banco Agrícola Y nos seguimos hablando De negocio Y tecnología Muchas de sus empresas Todavía ustedes hablan De los de negocio Y los de tecnología Y parece que la labor fundamental De un presidente Hoy en día De una empresa Es que no se marque De negocio Y de tecnología No Tienes que llevar bien Tienes que ser como hermanito Y los presupuestos Para ti Presupuestos para ti No pelees Y una de las cosas Que aprendí De Copa Por ejemplo Cuando estuve en Monomato En Copa Era en la chica Es que el director De tecnología Decía He prohibido La tecnología Negocio Y tecnología La tecnología También Es negocio Parece que la tecnología Es como un medio Una cosa que tenemos ahí La tecnología En los años 80 Yo no entiendo En los años 80 Compramos una máquina Un frigorífico Y dijimos Esto para qué es No Esto hace la contabilidad Automáticamente Ah, qué bien Vemos ahí El maquinorro El mainframe ¿Se acuerdan? De los de mainframe Todos los que hacen así Con la cabeza Tienen más años Que la pizarra No se delante No se delante Me dió No, no sé Lo que es el mainframe Yo soy de Big Cloud Entonces Pero yo me acuerdo Me acuerdo del mainframe Pero si un día Se apagaba el mainframe Pues lo que nos tocaba Era volver a hacer La contabilidad De la mano Bueno, no vaya Pero ahora prueben A pagar los core Delante Los core de seguros Y prueben A pagar las plataformas tecnológicas A ver qué pasa Hoy en día No podemos operar Sin la tecnología La tecnología Es parte del negocio integral Y eso es lo que decía Este señor De la carrera En el año 2014 Y Continúa el texto Diciendo Interimente Servicio Producto de protecciones Esto nos obliga De examinar Sobre titulados Y consumir Las organizaciones Conforme la actualización La entrega Se hace más continua Conforme somos capaces De hacer actualizaciones De nuestras aplicaciones De nuestros móviles De nuestra web Muy frecuentemente Esto ya no es como La gran migración tecnológica Cada cinco años Sino que cada mes Pongo una versión nueva De mi aplicación De mi servicio Eso significa Que puedo tener Una conversación Más continua Con mis clientes Y eso es crucial Toda la transformación Digital Consiste en esto La transformación digital No es abrirse La cuenta de Instagram De la empresa La transformación digital Es que de repente Tienes la posibilidad De mantener Una conversación Con tus usuarios Todos los días Así sean seis millones De usuarios Evidentemente Utilizando medios digitales Pero qué importante es Que nos demos cuenta De lo crucial que es Ante de esa conversación Y sigo con eso El segundo terminado De ver el texto Las decisiones Se deben tomar rápidamente Las directivas No tienen de noche a mañana Y para dar soporte A esta optimización De la actividad De nuestro producto De nuestro servicio La organización Que financia Gestiona Provee Y lidera Eso son ustedes A nuestras personas Debe mostrar El mismo Con ilegalidad Así es Como se ha hecho siempre Es una frase Que corre A la gestión De la empresa En conflicto directo Con la capacidad De ejecución De los equipos Aquí donde les pongo El ejemplo De United Airlines ¿Alguien se acuerda De lo que pasó El año pasado Y no la traigo De United Airlines? Algunos de ustedes Hacen así Se los recuerdo El año pasado Un médico Y un vuelo de United Y de repente Viene un vuelo A la sartapata Señor Se tiene usted Que bajar de la mía ¿Cómo que me tengo Que bajar de la mía? Sí Es que hay overbooking No es mi problema Yo estoy aquí sentado Yo tengo mi billete Sí Pero es que tenemos A dos empleados de United Que tienen que bajar Y los empleados de United Pues viajan Antes que los clientes Que dice tú Buena política De servicio al cliente Vamos Y el señor dice No, señor No me voy a bajar Yo pago el vuelo No, señor Se tiene que bajar No, señor Pago el vuelo Señor Se tiene que bajar No, no me bajo Me enchufaron con el taser Me enchufaron con un taser Y lo sacaron por la uquiz Con la mala suerte De que abrió Una foto en el móvil Y lo subieron a las redes sociales Y tres días Cuatro días después Tuvieron que suspender La organización en bolsa Y en United Airlines Porque se estaba desprobando Un 80% De la población De la compañía Cuatro días Yo me imagino A todo el community manager De United Airlines Durante esos cuatro días Sentado delante De la cuenta de Twitter En blanco Dios mío, ¿qué hago? Y pidiendo permiso Correo a Presidente de la compañía Con copia Vicepresidente 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 Cuatro del correo Estimados Dos puntos Tío, nos están reventando La compañía Actúa, ¿no? Tienen que dar permiso Al final llega un momento En el que este pobre chico Escribe un texto Y dice Yo creo Que deberíamos de sacar Este texto Diciendo que no sabemos Que ha aburrido Pero que vamos a buscar Responsabilidades Y que pedimos disculpas Y entonces aparecen Los del departamento De riesgos Un momento Es que sacar un texto Eso tiene un riesgo Y tú le dices Sí, pero es que No sacar un texto También tiene un riesgo Y entonces el de riesgo Le explota la cabeza Porque si hacer cosas Es un riesgo Y no hacer cosas Es un riesgo Entonces nos lo gestionamos Los riesgos Yo quiero que no haya riesgos En tu riesgo Hay riesgos Al final Llegas a un pacto Con el de riesgos De un texto Que no lo promete Demasiado Pero me dice Aparece el de llegar ¡Eh! Eso lo vais a poner ahí fuera Solo tengo yo que mirar Entonces el de legal Yo no sé Los de ustedes no Porque sus departamentos De legal Son todos maravillosos Y extrañables Pero los otros departamentos De legal Los que están fuera De esta sala Los que yo conozco Ellos siempre quieren Echar como la firmita Entonces dicen Donde pone cliente Pon usuario Donde pone aeronave Pon aeroplano ¿Y tú? ¿Para qué? No, es que legalmente Una aeronave Tiene un tratamiento Reglamentario Y un aeroplano Tiene otro tratamiento Reglamentario Y tú te inserio Pero bueno Lo que quieras Con tal de que Entonces cambian los textos Y cuando cambian los textos Dicen Un momento Si has cambiado el texto Lo tengo que volver a reevaluar Me dice Acá es la cucha Y mientras Te están reventando La empresa Porque está Estarrando demasiado Y está pasando De cuatro días No hay tiempo De pedir permiso No hay tiempo De proceso largo Esto es lo que Nos está matando Esto es lo que Nos está matando Fíjense Hoy en día Si se llevan una idea De cachalda Lleguense esta idea Estamos en un momento De la economía Y en el que ya no es el pez grande El que se come al chico Es el pez rápido El que se come al lento Es el pez rápido El que se come al lento Nos sentimos súper cómodos Todos ustedes Son clientes de referencia Están aquí por algo Somos empresas potentes Poderosas Nos va bien Nos sentimos súper cómodos No es suficiente Nos ha funcionado hasta hoy No tiene por qué Seguir funcionándonos mañana En el momento En el que no tenemos Una empresa rápida En competencia Con nosotros Si en ese día Decimos Uy Ahora volvamos Rápidos Volverse rápido Es un proceso Que requiere mucho tiempo Mucho esfuerzo Que es la dieta Usted no va a perder 40 kilos en un mes Es imposible Se va a cortar Una pierna O un brazo No es algo Es una cosa De cambiar hábitos Y les va a llevar años Les va a llevar más décadas Tienen que empezar ya Para que cuando llegue El Airbnb O el Uber O el Tesla O el SpaceX De su sector Estén ustedes preparados Piensen una cosa ¿Quién se podría Sente más seguro Que la NASA? La NASA La con mamá Pero si es que ¿Quién va a matar Poetes al estuario? Pues yo Entonces ¿Quién pide? Poner un poete Con un satélite en órbita O me la pide a mí O se lo pide a los rusos Y en general Lo pide a los rusos Y un día Dice Elon Musk O no Inventa SpaceX A partir de pronto Dice Este señor está loco Pero este año Al loco Le da por poner Un coche en órbita Ahí lo dejo Ahí lo dejo ¿Quién está? Dice Perdone Y lo interesante De aquella operación Si se entiende Si se acuerda No es que puse Un coche en órbita Lo interesante Es que el Falcon Heavy El cohete Que pone ese coche En órbita Es capaz de transportar Tres veces más carga útil Que cualquier cohete De cualquiera Agencia espacial pública A un tercio Del coste De cualquier Río espacial De cualquier agencia Espacial pública Agencia espacial europea Agencias de la NASA Los rusos Los chinos Y entonces De repente Es como Nadie va a querer Volver a poner Un satélite en órbita Con la NASA Nunca Y de repente Esa empresa Que tú tenías De no Tus ministerios De repente Alguien Inventa la manera De esa planta De libertad Y ahora ¿Qué? Escucha Todo esto que decíamos No se puede No se puede No se puede Ah, pues no Pues había otros Que sí ponían Es que no se puede Yo con la banca Trabajo con muchos manos Y siempre es lo mismo Ayer contaba esta historia De este chiste ¿No? Los campos habituales De otras muchas empresas Cuando les empezamos A presionar Para que se transformen Para que cambie la cultura Para que sean más rápidos Les entra una enfermedad Que se llama esclerosis Les dices Hay que ser más rápido Hay que transportar Tres veces más peso A un tercio de la carga Y dicen Es que nosotros Tenemos que cumplir Con una regulación Es que yo tengo Tengo que la aplicación Es que no tengo presupuesto Es que me falta gente Es que no me dejan Los de legal Es que hay que cumplir Con el SOX Y al final del año Tengo toda una lista De razones Por las que estamos Iguales que el año pasado No nos vale No nos vale Es una cuestión De supervivencia Entonces ¿Qué hacemos? Volveré sobre esta diapositiva Sobre mi polis En un momento Voy a levantar un momento Yo Fíjense Seguida con los Sobre estas diapositivas En el año 2016 Comenzamos a trabajar En temas de actividad En la Colombia Voy a hablar en la Colombia Porque fue donde empezamos Con toda esta transformación Hoy la estamos haciendo Aquí en El Salvador Nació en Colombia En el año 2016 Empezamos a trabajar En la formación De los equipos De tecnología En 2017 Empezamos a ampliar Esa transformación A todo el hecho De grupo de la empresa En 2017 Empezamos a Invesgo Fue de repente Un proyecto Que fue muy innovador Porque nadie tenía Un servicio como ese En aquel momento Yo creo que todavía La mayoría de los campos De Latinoamérica No tienen algo parecido Al valor de inversiones De la Colombia Lo interesante de este proyecto Es que acostumbrados Como estábamos A que un proyecto Con un nivel de tecnología Nuevo Como todos decíamos Tardaba dos años Tres años Cuatro años en salir Este proyecto Desde concepto Hasta mercado Creo que fueron unos seis meses Aproximadamente Seis meses Desde idea Hasta producto en el mercado 2016 Los 10 y 17 Sacamos el chatbot Y la versión Del chatbot De Facebook Que te atiende online Y que te resuelve dudas Y tal Desde concepto A primera versión Del producto Dos meses y medio ¿Quién dice Que la banda No puede ser rápida? ¿Quién dice Que los elefantes No pueden bailar? Esta es una frase Que utilizamos en Invesgo En la gran transformación De los años 80 90 ¿Quién dice Que los elefantes No saben o mal? Podemos ser muy rápidos Se puede hacer Y estamos demostrando ¿Qué se puede hacer? Ayer Me encontré Con esta noticia Neki Es una de las sociedades El neobanco Que nos daba en Colombia Ha hecho una alianza Interpacional con Paypal Y ahora en Colombia Puedes retirar dinero de Paypal Directamente a través de Neki Con tu móvil O sacar todo lo que está En la economía Nadie tiene algo parecido A esto Ahora mismo en Colombia Entonces De repente Estamos compitiendo A un nivel En el que ni siquiera Los bancos internacionales Están pidiendo Que competir Con nosotros en Colombia Esto es lo que nos da La velocidad Esto es lo que nos da El decirle a la gente Que no vengan Que sean rápidos Les pongo resultados Esto no es una inteligencia A mi al final Que se saquen ustedes Un sellito de certificados O cosas así Me da igual Esto no es la ISO Esto no es el FN Yo no es más allá de certificados Yo lo que quiero es Que llamamos este tipo de resultados Y ahí Recomino entonces A las slides Y para tener A las cosas de orden Ahí directamente Tenemos que preguntar A un apólogo ¿Qué es lo que puede Hacer yo en mi empresa? Que no es un banco Que es una florentera Que es una empresa De logística Que es una empresa De seguridad Que es una empresa De tecnología ¿Qué puedo hacer yo En mi empresa Para realmente hacer Que mi empresa sea rápida? Esa fue la misma pregunta Que le dijeron a Diez Bezos Soldados de Amazon Y un día le dijeron Jeff ¿Cómo es posible Que Amazon Sea una empresa Tan grande Tan masiva? Y sin embargo Sigue siendo una empresa Muy rápida Muy adaptativa Y Jeff dijo Bueno Es que todo el mundo Ve a Amazon Como un gran portaaviones Y si yo no la veo así Yo no veo a Amazon Como un gran portaaviones Yo la veo con una flotilla De lanzas rápidas Todas ellas Muy bien alineadas En el mismo plan de batalla Pero cada una de ellas Muy independiente Para lograr por su cuenta Todos saben hacer datos Y esta es gran parte De la clave De lo que les quiero Tener a recordar En la siguiente parte De la charla Que es Tenemos que transformar Nuestras organizaciones Monolíticas Lentas Seguras Potentes Solventes Pero lentas Poco maniobrables Poco flexibles Poco ágiles Esto nos servía Cuando estábamos Estando en Pacífico Nos teníamos 10.000 millas De mar por delante Y no había nada Mucho plástico flotando Eso sí Que pega los llanados Pero por delante No hay voluntad Le pa'lante Todo lo que dé Pero cuando estamos Subiendo un río Y hay curvas Y hay vejandros Y hay rápidos Y hay atractives Y hay gente De repente Cuando camiones Se embarran cada primera La familia De lanzas rápidas Es mejor Ahora les pondré un ruido Al respecto De esto A la parte De un áudito Bueno Quizás es el momento De ponerlo Vamos a hacer nada Vamos a hacer una pelea De dos o dos Y vamos a poner Un pequeño vídeo De nueve minutos Este es un truco Que yo le aprendí a los DJs Este es un truco Que yo le aprendí a los DJs Cuando ustedes ven un DJ pinchando Ven que el DJ es uno así Y dice No está tocando Los platos Tiene puesto una grabación Veo la pone una grabación Y va así Uy Vamos a hacer un minuto Que se va a hacer Pero no Que se va a hacer un truco 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 Y va a hacer un truco Que se va a hacer un truco Que se va a hacer un truco así que la y ¡Gracias! And I thought about it. And now it's your right. So at that point, I vowed never to give another order. And if you came out of my suffering, it was very confusing. Because you couldn't have pointed it. It was hard to say, who's the captain here? Because you wouldn't have seen the human order. I did contain one order. The final order to launch a weapon, a torpedo, or a missile. I didn't have kept it with me. Because I felt that, since that was the result of deaths of both human beings, that I didn't want that on anyone's conscience, but mine. That was my moral and ethical responsibility. But even though everything else, the name of the long list of things, that says the captain has to authorize. The captain should authorize. You've got to tell the news to your truth, I'll tell you, it's true. You catch off, submerge the ship, get out of the way, a solar tank, a solar tank, a solar tank, a solar tank, a sensor, a solar tank, work the solar power. On and on, 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 on. I'm just refusing to give those orders. What we replaced it with was intent. Instead of giving instruction, if you want people to think, don't give instructions, give intent. So they're going, hey, we don't need this. ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Gracias! Entonces, luego, yo me preguntaba si es el correcto que se hizo. Y yo me preguntaba, bueno, sí, porque nuestra mission requiería que... Y estos son los dos pilares que apoyan esta idea de dar control. Estos son los dos pilares que la gente tiene en lugar. La competencia, que es representada por la seguridad. Estáis, estáis, y organizador, que es representado por... ¿Es la correcta que se lo publican? Y si... 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 Entonces, tenemos que pensar en lo que está pasando ahora. Los... 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 un poco de tiempo to make a little bit of noise. A year later, we received another inspection. A year later we received an inspection. The inspection team gave us the highest grade they had ever seen. Not that near, not the Pacific. Ever seen. Why? This crew had to have nothing done yet. It was because that needle moved by removing up. y move the authority to where the information is you mean the software engineer to decide whether the business offering you mean the client my salesman can just close the deal all up to a thousand dollars no yes whatever the price yes you create the environment so that those people are making decisions as if the CEO we're standing right behind them and if it's not the same decision it's actually a better decision because they have the information and not only do you get a better state of execution because now you don't have this delay what happens is those people feel like they better because they're thinking you inject your thinking you create the environment for things the secret is not that I said it's hard it's not that hard the only thing that's hard is you it will feel on you genetically be culturally programmed to take charge and make it happen take control and attract followers what we want is to give control and create leaders it will feel on you will repeatedly repeatedly start down this path and be so cute and then you'll be angry at yourself that I know and you will have a failure to go back to the old way you'll pick yourself up and go again and go again again and by doing so you will achieve the greatest thing possible you will achieve greatness not because of the deeds and acts that you did pero porque usted tiene un ambiente donde los personas alrededor de ti y sus familias, sus escuelas, sus organizaciones, sus negocios ellos han hecho el gran saludo ¡Esto es el gran saludo! ¡Vamos por eso! ¡Vamos a ser el gran saludo! Este señor era comandante de un sumario mundial escribió un título para el interesado que se llama Turn in the shape around que ahora se edita charlas de liderazgo por todo el mundo igual que ha pasado con otros vitales el comandante María Garazzo, que era el comandante de Placata escribió un libro que se llamaba It's your shit, lessons from the best man ship in the U.S. Navy es un libro también muy interesante hay otro libro que se llama Team of Thames donde la gente de los Daily Seals está contando también las condiciones de liderazgo y cuando haces estos libros, yo la primera vez que compro uno de estos libros se te va a encontrarme algo en la línea de General Patton de pegarte bofetadas a la gente de la mega o antes, ¿no? sin apuntarte con la pistola ¿Qué va? lo que estamos viendo es fijar lo que dicen es decir, pedebre y control confiar en ellos dar presencia a las personas que tienen la información y luego evidentemente a secuestrarse y esas personas saben cuál es la misión y cuál es la dirección los directores dirigir en el sentido de dar una dirección no es realmente otra cosa que uno tiene que hacer porque el problema es que cuando tengo una persona da las instrucciones a todo el mundo de lo que tiene que hacer vamos vientos es el principio de la rotonda la rotonda según el país se llama una manera distinta en Colombia son lorietas o ronboys que es una roda preciosa en Perú son óvalos pero es esta idea de que yo tengo varias calles que tengan un mismo sitio y hay coches que llegan todas a la vez y cada uno es una dirección distinta entonces hay distintas soluciones a este problema una solución sería el humor centralizado yo pongo semáforos y así verde y eso lo pasan estos señores y luego pongo rojo y lo digo verde y eso lo pasan estos señores con ese sistema tengo un muy buen control y tengo una más buena predigilidad sé exactamente qué calle va a estar en verde hoy a las 6 de la tarde que es lo que tengo muy bajo flujo llegan a las 3 de la mañana me va a hacer un rojo una cámara de tráfico me lo puedo saltar se va a hacer un rojo 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 porque no es adaptativo no es flexible otra solución sería pongo a un policía de tráfico cuando hay una tasca y viene un policía dirigido el tráfico que se lo muere en peor en el contexto de pandillado una vez dije no, esto es porque los latinos los militerráneos somos unos indisciplinados y somos unos... pero preguntas escandinavias dije peor estamos condenados a la resolución a estas y un día dices oye chica vamos a jugar una cosa loca todo el mundo decide todo el mundo decide ángel pero es que si todo el mundo decide esto es el caos la gente chocaría vamos y tal y lo vamos a hablar en un punto chiquito de cuatro reglas cuatro reglas regla número uno no colisionen esto en general es una buena forma para la vida no choque esto lo hace en general bien regla número dos señores vivimos en un país civilizado un país de costumbres un país de morales y por tanto se circula con la derecha luego están los países bárbaros que circulan con la izquierda pero eso es respecto nosotros circulamos con la derecha lo cual quiere decir que cuando llegamos a la rotonda entramos hacia la derecha circulan con la rotonda todos en dirección antihoraria porque si la rotonda es una dirección o macabra si alguien cree que hay uno con la rotonda hay uno con la calle ¿quién pasa primero? y dices obviamente es de la rotonda porque si la rotonda se tiene que parar se toma una cola se bloquea la rotonda primero hay que liberar la rotonda y entonces hay coherente gente de fuera por tanto hay un día tres normas uno colisiona circula con la derecha tiene preferencia el derecho y luego hay una cuarta norma que en los países deliterráneos y latinos es muy controvertida que es la de se sale de la rotonda desde el camino de Fueca queridos amigos productores yo soy motorista entonces cada vez que voy por la rotonda y alguien hace la salida de Ratico Rally lo que hace es la rotonda en línea recta esta es terrible pero si todos respetamos estas cuatro normas todos podemos circular y está demostrado que una rotonda es capaz de crear de manejar hasta un 60% más de tráfico que un sistema basado en semáforos porque una persona dándole órdenes a todo el mundo porque es lento porque no soy capaz de decirle a 200 personas al mismo tiempo lo que tiene que hacer en vez de eso todos decidís y sí que hay un policía sí que hay un director sí que hay un líder sí que hay un comandante es la persona que se encarga de crear ese sistema mantener ese sistema y si alguien va en dirección contraria le dice ¿dónde va usted? y si hay un accidente interpédico aparte de tráfico traiga un lugar se llama management by exception yo como gerente digo todos los días digo que está cómodo me dicen bien me dice ¿me podría tomar algo? por favor y un día te dice el jefe tenemos un problema y me dice venga que te voy a ayudar cuando haya la caja donde hay que voy te tengo que tomar todas las decisiones incluido el Twitter que tiene que pagar eso lo digan ustedes no me dicen si no me necesitan es una empresa multinacional europea y un día teníamos este debate y le dijimos a ver si no entendéis entonces el líder no hace nada y se hicieron camisetas que ponían el líder no hace nada llevaban todos los días en la inmensa les encantó a que la gente le preguntaba y le decían yo nunca hace nada es el principio de la razón creemos un entorno en el que todo el mundo puede decidir creemos un entorno en el que todo el mundo puede circular entonces somos rápidos de personas adaptativos entonces todos podemos manejarnos y podemos hacer cosas no es fantasía hay un sistema de reglas que no es una enorme entonces ¿qué estamos haciendo para que esto realmente funcione? voy a ir comentando los siguientes tiempos una de las cosas que estamos haciendo es cambiar la organización por departamentos funcionales que estamos metiendo en líneas para hacer escales orientadas junto a la obra es lo que vivíamos podríamos entrar a muchas necesidades pero muchos de ustedes se habrán que encontrar en esa situación en la que las empresas tienen que un proyecto sale adelante y el proyecto está parado y dices ¿por qué está en un proyecto parado? y hablan con la gente de proyectos oye, ¿por qué está en un proyecto de organización que no me han aprobado capacidad para tu proyecto? ¿por qué? habla con la gente de capacidad de capacidad oye, ¿por qué no? le aportáis capacidad a mi proyecto y dices no, si es que capacidad habría en algún momento pero tenéis presupuesto habla con la gente de presupuestos escuchando a la gente de presupuestos oye, ¿por qué no tiene presupuesto un proyecto? y dicen si queremos hacer nuestro proyecto pero es que cuando nos han hecho un business case ¿quién no ha hecho eso? los arquitectos o los proyectos o los proyectos estamos de arquitectura oye, ¿por qué no está haciendo un proyecto para tener presupuesto y necesito para que así me digan la capacidad para que lo calentarice? y dicen pues es que no te puedo hacer business case porque yo la arquitectura la he definido pero la gente de calidad me ha aprobado y así nos dicen entonces vamos desde el departamento de calidad oye, ¿por qué eso es la calidad adecuada? no, esto es una idea de aprobada pero no para eso me dicen lo de infraestructura y siguen y siguen pero además me ha aprobado la infraestructura para ver qué pasa con tus proyectos de repente ves a otra persona luego del departamento que también va a dar una infraestructura y entonces corres porque creo que llega y estamos todos convirtiendo en la empresa y a todo esto nadie está preguntando si el cliente está contento si el cliente está atendido si al cliente le falta algo yo no quiero sacar mi proyecto entonces esa organización nos servía y aquí es donde ya cuando estamos con el gobierno lo complicado lo complicado lo complicado era construir un edificio construir un puente o lanzar un puente y mandar para la luna es complicado es difícil pero sale con ecuaciones sale con ecuaciones y al final hay un plano y en el plano de la luna con el cable está cada tornillo cada tuerca cada bandera cada punto de soldadura cada cable y cada conexión y cada tuerca viene con un número que es el par torsión es cuánto tengo que apretar esta tuerca para que esté bien apretada pero no se rompa a cuántos newton metros es exactamente lo que hay que hacer pero hoy en día me dicen saca un producto digital dónde está el plano dónde están las galanteras dónde están las instrucciones no sabemos saca productos de año que viene para competir y qué va a hacer la competencia no sé y qué va a hacer la tecnología no sé y de repente en ese entorno la idea de los departamentos eso no ha funcionado cuando yo iba a construir un edificio porque tengo el departamento de fontanería y de agravilería y de electricidad y tengo un plano y un programa y sé cuándo entra cada uno pero cuando tengo que innovar cuando tengo que ser creativo cuando tengo una respuesta rápida esa cosa va a pasar todos los días necesito unir a personas con mucha capacidad de acceso fíjense en el banco por ejemplo dina de leasing y decimos queremos dar leasing más rápidamente y más adaptado a cada uno de nuestros clientes parece que me pago para decir esto pago aquí no no estoy convencido porque es así y un momento y decimos oye para realmente analizar todo el flujo desde un señor que no existe un vehículo hasta que el señor sale conduciendo con su vehículo feliz hay un montón de señores a los que tengo que coordinar empezando por el comercial del consultorario y siguiendo los señores de estrategia comercial de canales y me decían es que el condicionario es de Bancolombia es que de estrategia comercial es de otra vez de presidencia y me decían es que me importa un macro lo que me está contando es que al final el leasing no fluye si ese señor no está aquí y lo mismo con la banca y lo mismo con las KTM hemos pasado de medias de 30 a 30 hasta el leasing y hemos llegado a el leasing en 15 minutos hemos incrementado la deprimibilidad de la red de ejércitos de unos 60% de los mujeres coordinando a todos los proveedores trabajando juntos hemos pasado de 800.000 que ha pasado a 1.800.000 1.800.000 1.700.000 y mantenemos el número es decir los resultados que estamos sacando son espectaculares y esencialmente se vas a inmanalizar desde que desde el día de hoy hasta que lo recibe quiénes son todos los sociales y tienen que trabajar juntos no le cuentes quién es tu jefe no le cuentes quién es la clandina ustedes tienen que trabajar juntos ese es el principio fundamental de las empresas artes por tanto papel de los líderes tiene consejeros rápidos número 1 abracen la comunidad empiecen a entender que no sé es una respuesta válida entiendan el cambio entiendan de sorpresa si no está hecha la inversión el proceso de cambio lo va a estar por cuestión superior y lo va a estar durante el resto de su vida el cambio no es desde 1 de enero hasta el 7 de julio es vamos a estar cambiando constantemente vamos a ser cambiadores vamos a estar constantemente abatados y esto es bien es muy infómodo porque al ser humano le gusta la certidumbre el status quo la zona de confort empiece a crear una cultura de es bien que estemos cambiando y es bien decir no lo sé las empresas son los camaritas a la certidumbre que preferimos estar equivocados a tener incertidumbre le preguntamos a la gente de tecnología oye, ¿cuándo va a estar el nuevo ERP? y dicen uy, no sé que eso primero tenemos que hacer el requisito no, ¿requisito una fecha? sí, pero es que cuando tengamos los requisitos tenemos que hacer un tender una RFP ya, pero yo les he hecho una fecha no, pero es que cuando ustedes un proveedor que se tasa con ellos negociar sí, pero yo les he hecho una fecha porque igual crecemos tenemos que hacer con tecnología pero yo les he hecho una fecha en 1 de enero de 2020 en 1 de enero de 2020 y todos dicen uah, que loca y todos sabemos que es bullshit no, no va a estar en 1 de enero de 2020 ni rezando de arquiveres o sea, estoy paseando con Einstein que no va a salir este número de 2020 pero ya hay una fecha y hasta el 25 de diciembre de 2019 todos estando tranquilos las navidades de 2019 van a ser interesantes para los equipos de... de verdad regla número 1 no sé no sé cuándo va a estar en realidad probablemente posible regla número 2 que llamar a los clientes temprano en el viernes todos decimos oh, el cliente es súper importante para ti para la organización el cliente tenemos carteles en las paredes el cliente es lo primero y luego voy con las organizaciones y voy con las conversaciones por pasillos y las conversaciones son portafolio, cumplimiento, presupuesto, alcances, tiempo, compromiso, capacidad, priorización, asignaciones... no oigo hablar con los clientes no oigo hablar de cuantos clientes perdemos todos los meses la pregunta no cuantos clientes perdemos todos los meses es por qué esa debería ser una pregunta con la que nos desayunamos todos los días por qué se le va la gente, no? centrarnos en el cliente hay muchas veces que estamos diciendo no no, hay un mal dicho de mi famoso de un profesor creo que era Alejandro o algo así que le preguntaba fue una compañía que venían taladros iban a taladrar y le digo señores que vendemos aquí y alguien dijo taladros y dijo no, no es eso y entonces alguien dijo ah no, vendemos los mejores taladros y le dije no, bueno, intento no va por ahí la gente no, pues vendemos y al final el señor dijo aquí vendemos agujeros en las paredes vendemos agujeros en las paredes es más ni siquiera vendemos agujeros en las paredes vendemos en cuadros colados porque un día aparece una compañía que se llama Nomás Clavos que lo que hace es que ahí tiene un adhesivo que hace así y pones ¡pom! el cuadro en la pared y no hay tragos negativos en la pared y potencialmente taladrar en la tubería eso me ha pasado y de repente ese producto es mejor que el tuyo y tú sigues enamorado de tu paladro que es porque le pasó a Kodak Kodak decía ¿qué vendemos? y le decía película química la mejor película química tenía un rollo de película química el Kodak Google 36 pontos 100 ISO 2 puntos ASA mejor cartón de fotos de la historia ¿problema? mirabas una foto un clic la tenías que esperar 6 meses a la reunión de tu sobrina para terminar el carrete y luego hacías así ¡rac! 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 todo lo que está casi con la cabeza ya sabéis lo que toca sacabas el carrete si ya te llegué y te tocabas y vas a un supermercado y esperabas una hora pagabas por todas las exposiciones mirabas ya ¡no! salió bobina te fregaba entonces y de repente la gente se dice ¡no! mirar una foto mirar una foto mirar una foto y la tiro otra vez y Kodak decía porque eso no es artístico es que el arte es la película química por lo que nada un ascenso película química yo estoy haciendo un artístico en Colombia compré un paquete de pilas y eran pilas Kodak yo me mando a mirar para lo que ha quedado Kodak baterías ¿quién dice en qué problema y de qué puede solucionar ese problema mejor? eso tiene que ser el foco de las empresas para por cual tenemos que cultivar la cultura es decir todo lo controlen el problema este y hay momentos en que suena a paso un bingo no así liderar con la cultura la motivación la misión el propósito de los padres pero es que todavía no sabemos hacerlo es que no podemos ayudar a las compañías y todavía queremos intentar la cultura a las personas no funciona así las culturas se cultivan no se crean tenemos que realmente trabajar con las personas y crear culturas centradas de clientes culturas de gestión culturas de forma continua y ese es el papel de los líderes una de las cosas que yo estoy viendo para el siglo XXI voy sacando es el auge de un nuevo departamento de talento humano que llámese el de las nóminas las vacaciones las relaciones de rendimiento que pereza ¿no? en vez de eso es el departamento de la cultura de la motivación de la innovación de la colaboración de la comunicación de la resolución de los conflictos de los que queremos dar por el viviendo es mucho más difícil pero también es mucho más atractivo y mucho más poderoso y eso es algo que es evidente tenemos que incentivar a las personas ni las personas ya no somos ha habido una época en el siglo XX en el que los trabajadores eran intercambiables tú llegabas y decías necesito medio de personas para mover ladrillos y te venían del curso humano y te decían ¿y quieres que sean resilientes y proactivos? o quieres que sean innovadores y exploradores y yo decían si es que es para mover ladrillos o sea que tengan dos manos que tengan dos piernas te voy a descargar que de verdad igual pero hoy en día queremos gente resiliente queremos gente que falle y se recupere y lo vamos a intentar queremos gente proactiva queremos gente innovadora queremos gente colaboradora queremos gente humilde pero también tenemos gente orgullosa y eso es muy difícil es muy complicado lo decía Terry Hatchel ¿no? las carretas son fáciles las personas son difíciles la órbita carretaria es complicado tanto son personas complejas cambian constantemente me cruzo con una persona por el pasillo ocho de la mañana viene comiendo su brownie le digo buenos días le dice buenos días mañana me cruzo con la misma persona ocho veinte de la mañana viene comiendo su brownie le digo buenos días y me dice serán para ti no sé por qué sale otra cosa no hay una pasión para la persona fijaos hay una presentación por ahí en Netflix una de las cosas que ha hecho muy bien es codificar su cultura interna hay una presentación que habla de su cultura y hay otra compañía como Zappos que han codificado muy bien su cultura interna Zappos fue una compañía que vendía zapatos online y la compró Amazon Amazon la compró por una burrada de miles de millones porque Zappos vendía ocho mil millones de dólares o ocho billones en crossfire 96 en el año de todo Amazon y Zappos era una compañía que decía nosotros accidentalmente vendimos zapatos nosotros somos una compañía de servicio al cliente y Jeff Bezos dijo yo quiero eso para Amazon y compró Zappos no por la plataforma de los zapatos por la cultura que tenía y es lo que ahora mismo está haciendo en las declaraciones que han hecho ahora cuando han empezado a sacar el tema de banca y eso será el competidor que entra ahora a ponernos las pilas a todos los bancos él ha dicho yo al final si el banco gana dinero o no da igual yo creo que es una experiencia de cliente espectacular fijaos pero eso es de inventar el negocio de la banca regalo 4 desarrollo de los zapatos la unidad de talento en la empresa de servicio del equipo es el equipo y equipo no es partidos equipo no son cinco señores que están sentados en la misma mesa cada uno va a pagar una cosa distinta equipo es el equipo de fútbol en 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 el equipo de fútbol todos jugando en el mismo partido en vez de eso en las empresas que tengo personas que le digo oye ayúdame con mi trabajo y me dicen si te ayudo con tu trabajo tú cobras un bono pero entonces yo les voy a hacer y yo no cobro un bono eso sería como si al delantero de un equipo de fútbol le dijéramos tú cobras por cada gol que marques fantástico que dan cinco puntos de partido vamos ganando 1 a 0 y le digo al delantero baja a defender y dice me viene mal me viene mal porque se me queda aquí y lo mismo marco y danos los milloncitos no mire usted usted tiene que ganar partidos para ganar partidos todos tenemos que trabajar como un equipo él va con el equipo de dirección yo voy a sus empresas a las de aquí no porque son ustedes maravillosos pero fuera de este edificio voy a las empresas y me dicen este es el equipo de dirección y yo digo yo veo muchos directores y yo veo poco equipo muchos directores y muy poco equipo y me perdonan se lo digo con la mejor de las intenciones yo veo un director de marketing que se levanta en el comité de dirección y empieza a hablar del plan de marketing y del presupuesto de marketing y luego veo un director de tecnología que se levanta y empieza a hablar del plan de tecnología y del presupuesto de tecnología y luego no mire usted ustedes me están hablando todos del reto de la empresa y como están colaborando los de marketing y tecnología para resolver ese tema no me hablen del problema del marketing y el problema de la tecnología porque eso no es un tema una vez una aseguradora muy importante la de la americana me llamaba y dijeron que queremos que vengan a ayudarnos a hacer un plan estratégico de tecnología un plan estratégico de IT y le dije no y le dijeron pero como que no digo porque si este IT no es estratégico luego fui y lo hice porque tengo que ganar dinero porque yo no crezco mucho no me voy a cazar tanto soy un mercenario lo siento pero primero con este Google proyecto Aristóteles proyecto Aristóteles investiguenlo Google está invirtiendo mucho en decir que hace que este equipo sea asombroso y esto es otro equipo que tiene la misma posición de gente que saca las mismas notas en la universidad y tiene los mismos medios y no es tan asombroso como este de aquí ¿por qué este es asombroso? están invirtiendo muchísimo tiempo en entender que hace que un equipo sea asombroso funcionador, moderoso 5 voy cerrando trabaja con diferentes perspectivas no tengas una persona decidiendo cosas en la empresa crea equipos pero es que entonces es más difícil ponerse el acuerdo ya pero salen mejores decisiones cuando decidimos un producto y en la definición del producto participan el de ventas el de negocio que sabe de cuánto hay que ganar dinero de cuánto hay que perder de finanzas el de tecnología que sabe lo que es posible y lo que no cuando todas esas personas se enganchan en un debate constructivo salen mejores productos a Steve Jobs un día le dijeron para ese producto de Apple que te sientes más orgulloso y dijo los equipos dijo porque al final los productos los están haciendo equipos de personas que yo estoy montando y que son los que me van a hacer la magia hay muchas veces que vemos al Steve Jobs y no vemos el equipo de gente que está debajo hay veces que vemos a John Ives que es el diseñador jefe el lead designer de Apple pero John Ives es una persona que trabaja en un equipo de tecnólogos diseñadores sociólogos especialistas que son los que están ganando productos la diversidad de perspectivas no es un equipo de cinco ingenieros no es un equipo de cinco marqueteñanos no es un equipo de cinco personas de canales es el señor de canales el ingeniero de comercial trabajando juntos para hacer un producto excepcional la regla 6 y voy eso yo diciendo el primer paso de tiempo porque siempre sé que cuando yo voy a decir así reduce el ciclo de feedback todo lo que hagas una vez al año hazlo más chiquito pero muchas veces al año y lo van a hacer la gana en cuesta de satisfacción de tiempo laboral preguntar a la gente todos los meses qué tal chicos cómo vais porque a la gente le pregunta cómo estás desmotivado y le dicen pero da una media de motivación de cómo estás desmotivado todo el año la gente dice cómo estás desmotivada hoy si yo les pregunto a ustedes que tuvieron que adelgazar el martes de la semana pasada no nos acordamos de cómo nos no nos acordamos de cómo nos es martes de la semana pasada pero ahora tengo que hacer la media condenada aritmética de mi motivación durante 365 días venga las ventas son clientes que en su opinión España las ventas son happy folks todos los trabajadores de la empresa tienen móvil una aplicación por la que pueden decir hoy estoy feliz hoy estoy mal y además quiero comentar por qué estoy feliz o por qué estoy mal y la gente hace esos comentarios o decir estoy de acuerdo o decir no estoy de acuerdo y salen conversaciones y hacemos análisis semánticos de cuáles son las palabras que se están repitiendo y de repente en una empresa nos sale que la palabra que más se repite es parking y tú dices ¿qué pasa con parking? y es que hay un problema con el parking y con la política de parking y con la política de parking y tú dices que sí y son conversaciones que salen en las máquinas de café y nos las estamos perdiendo porque no tenemos medios digitales para recogerlos esto es la participación digital que 6 millones de personas esto lo tenemos en Ikea lo tenemos en Pedurial lo tenemos una empresa desde Santander que empezaba hace poco tenemos a miles de personas diciéndole a la marca al mismo tiempo como se siente y sacamos información y tendencias y vemos que funciona y que lo ha definido Siente enseña a tu empresa a medir resultados y no esfuerzos que yo discutimos bastante esto como banco agrícola la idea de de gente claro que hay que medir coste, beneficio, presupuesto pero el otro día estaba un cliente que me decía a tu ya me preocupaba ¿por qué? me dice porque llevamos ya todo el primer primer cederario y solo nos hemos gastado un 13% del presupuesto y yo ¿y qué? cero información para mí cero información y seguimos quedando ganando el presupuesto y ya hemos gastado eso no es un resultado eso no es un impacto porque si nos hemos gastado el 13% del presupuesto y ya hemos logrado todos los objetivos de la acción la sacamos del estadio pero si nos hemos gastado todo el presupuesto y no hemos logrado nada entonces a mí no me puede decir cuánto presupuesto ya hemos gastado y díganme si hemos logrado mejorar la tasa de producción si hemos reducido el fraude si hemos reducido los tiempos de servicios si hemos mejorado la satisfacción de los clientes acostumbrémonos a hacer una serie de indicadores que son los que miden si el negocio funciona o no si el cliente funciona o no y no miremos cuándo nos estamos dando eso cuándo tardamos si no vamos en un autobús camino de Bogotá y preguntamos ¿cómo vamos? y me dicen uy, vamos a una media de 70 millones de dólares y estamos consumiendo 70 litros a los 100 y yo digo pero estamos más cerca de Bogotá y me dicen no sé pero el sí y un día tendrán como me enteré yo este año de mitad ignorancia que hay que aprender entre Norteamérica y Sudamérica y estaba intentando planificar un viaje desde Colombia a Panamá y en Google Maps y luego luego hay no hay casi un poco y yo le he dado ordenador y se ha estropeado no hay carneta o sea y seguimos pidiendo la velocidad de la autobús y el consumo fenomenal no hay carnetera miran resultados no esfuerzos seguimos pidiendo a la gente por las horas seguimos pidiendo a la gente por la hora que sale en serio esa es la medida de resultados de nuestra empresa no es el tema octava y no van a implementar la doctora no van a escuchar y por último con el ministro en la charla ¿qué sería lo contrario de lo que se acaba de contar? lo contrario de una empresa que abraza el cambio sería una empresa que mantiene los procesos y la movilidad no se puede hacer porque esto es un proceso y si la empresa es así lo contrario de centrarse en el cliente sería centrarse en aumentar los beneficios la rentabilidad y las ventas lo contrario de promover una cultura sería ya decirlo yo ustedes saben lo que yo les digo lo contrario de la colaboración todo el mundo en necesidad con cubículos con paredes y no te abre todo el trabajo y les distraes lo contrario de trabajar con diferentes perspectivas departamentos y siglos departamento de marketing departamento de tecnología lo contrario de reducir el feedback estrategias anuales planes anuales proyectos a dos años y lo contrario de medir impactos sería medir horarios costes y lo contrario de innovación y optimizaje si quieres aprender algo tú tienes un libro aquí y esto se hace así y esto nos suena demasiado las grandes de ustedes en algún momento u otro han vivido dentro de estos entornos y saben cómo se sienten viviendo dentro de estos entornos pues esto es lo que estamos cambiando y esto es lo que hace que empresas como balsar con red y abrir como v realmente tengan esa estructura de esos resultados no es la que no lo tuvieron esta transformación no es una línea recta esto no es de A a B con un plan con un ronda esto es también como una terapia porque la organización es conversaciones con su organización y en algún momento esas conversaciones empiezan a ser muy incómodas pero de allí es donde realmente surge la posibilidad de darte cuenta de tus disfunciones de tus problemas de tus impedimentos y mejorar entonces tenemos que empezar a abrir ¿por dónde empiezo? y empieza por abrir espacios de conversación y empieza por abrir espacios donde todo el mundo puede participar y decir yo creo que y escucha a esos espacios y luego probablemente además hagamos algo la última la hora del líder prometo que está en la hora más grande la hora definitiva es Despertar al Gigante hay un libro que se llama People Wars escrito por dos grandes consultores Tom DeMarco y Timothy Lister y al final de este libro habla de la leyenda de Holger Duns que es el gigante de Dinamarca y decían Holger Duns es un gigante que en Dinamarca dormido y si algún día Dinamarca se ve amenazada Holger Duns despertará y defenderá a la patria y lo que Tom DeMarco y Timothy Lister decían que si tu misión no es defender Dinamarca como líder de la empresa tu misión es despertar al gigante y el gigante en sus empresas es la fuerza colectiva de todas esas personas con talento que ustedes han ido atrayendo durante todo ese tiempo si ustedes despiertan el poder de ese colectivo si ustedes como decía conozco que Matsushita rebaña cada onza de inteligencia que existe en sus empresas ahí es donde reside la posibilidad de surfear la obra de la transformación digital y de ser realmente gracias muchísimas gracias muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias